¿Dónde? 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 ¿No? ¿De aquí? ¿Tú? ¿Tona? ¿Ese que fuera? ¿No lo cambiaron? Sí, lo esperaba. ¿Le cambió situación? ¿Lo ponen? ¡Ah, lo ponen! ¿Hace esa? ¿Toma la casa? 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 ¿Veis a las fañeras? ¿Toma la casa? ¿Toma la casa? ¿Toma la casa? ¡Veis a las maigas! ¿Dónde lo ponen ¿Toma la casa? ¿Toma la casa? ¿Veis a las nixtxi deking? ¿Dónde la casa? ¿Dónde o se cargó? ¿Jueve a mí? ¿Dónde? ¿Atención? ¿F stenorge? ¿Qué? ¿de la casa? del cielo, camine en la palla de como chinganelo, y se me escapa una sonrisa del alma, aquí me enseñó a vida como samba, como canté, tu batiré aquí, como canté, como bailé, como canté, tu batiré aquí, como canté, tu batiré aquí, como canté, tu batiré aquí, ¡Gracias! 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 Ahora se ven donde estaban, ya se que digo con cariño, todo el mundo de la Comisión de Río y decimos, junto a ellos también lo hacen, ¡salud! ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Viva suegra! ¡Viva! ¡Vaya! 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 ¡Ya! 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 ¡Ciera un brindispo! ¡Vaya! ¡Ya! ¡Ya los quedo de más rato! ¡Van a andar más de un lado! ¡Mira! ¡Ya! ¡Hazte loco un vasarroto! para los que quieran bailar chiquillos un plato mal todavía no, no quiero picar todavía vamos a ser el malsacito de los novios chiquillos con mucho cariño para la gurucanrol si, puede que sea con mar un gurucanrol tampoco una mexicana tampoco el vals no, el vals, el vals no decidió ponganme el vals ahí va el vals ahí era eso ¿viste, viste? es complicado aún ¿viste, viste? junta la mamá junta la parada junta la parada ¡Suscríbete al canal! 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 Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelón. Y ahí, porquitos los dos, de la vida de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llengan el mar o corazón. Y ahí nos vamos, si nos dejan, que todo lo demás nos soñamos. Si nos dejan, si nos dejan. ¿Alguien se anima a bailar? ¿Sí o no? Si, salgan a bailar, esto es una fiesta, compadre. ¿A bailar? ¿A bailar? ¿A bailar? ¿A bailar? Aunque fuera amazonita, eres vaso de cristal que en el mar andas nadando. Como no te puedo hablar, por eso me ando rodeando, no seas ingrata. Que no me hagas andar penando. Me subí al cerro más alto, y a preguntarle a Cupido, que cual era la campana con que se toca a olvido. Para olvidar a esa engrata que olvidarla no he podido Cupido me contestó, no le metas corte al pino La mujer que se hace rosa, daré pronto su destino Que se quede como el oso de Luis Ando pa'l camino La siguiente canción se la va a cantar Nostriga Moraima Pero para eso se lo tengo que poner compadre Lo que pasa es que tuvimos las semanas ahí ando con mi compadre acá Así que si iba a las 3 a las 4 de la mañana estaba con nosotros Y en Marraquitos también tenemos ensayada Así que compadre, tal cual lo ensayamos Usted le va a cantar a su chula, ¿sí o no? Y si se le olvida la letra, entre los 3 se la soplamos por atrás ¡Es rey compadre! Llorar y llorar y llorar Le preguntan que te no me quisiste Pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mis palabras me haré. No tengo trono ni reina, ni nadie en que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Yo siempre en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero. Pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mis palabras me haré. No tengo trono ni reina, ni nadie en que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No cantó nada. Bueno, ya con esta canción nos vamos a despedir. Supongo que puede bailar un bolerito, ¿sí o no? Es lentito, compadre, abrásela, abrásela y dígale cosas cochinas, románticas al oído. Mientras compadre le saca la selfie, le encanta la selfie. Así que se va a bailar este bolerito antes que nos retiremos con ese. Y los demás machos, también pueden sacar a bailar a sus chulas. Y si falta machos, chula cochula, también se va a bailar. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte un aplauso, chiquillos! ¡Pacho para México, muchachos! Desde México para acá, ¿no? Aquí, aquí, en Nueva York, chiquillos. Dame un aplauso a Miridol y que nos acompañe. ¡Don Ramón! ¡Chacado, Don Ramón! ¡Mira la cámara ya! ¡A Jordi! ¡A Jordi! ¡Que usted diga sexo en la playa! ¡Que usted diga pastilla azul no va a bien! Suelo hacer un alcance, espero que disfruten mucho y muchas bendiciones para lo que viene por ustedes. Y este es un regalo de una persona que los quiere mucho y que los ama mucho. Y que con mucha anticipación y con mucho cariño preparó esta sorpresa por ustedes. ¡El aplauso para ustedes mismos! ¡Que la sigan pasando hermoso! ¡Bendiciones para ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos con gas! ¡No está la coladao! ¡Qué pasa! ¡Está hermoso! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Bienvenidos! ¡Mira! ¡Le ponemos color! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Le ponemos asunto a la web! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Acá se hace el mote! ¡Aaah! ¡Welcome! ¡Welcome! ¡Qué hacéis! ¡Sean, bienvenidos! ¡Y somos alorses! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaaah! ¡Aaah! La trayectoria de un sonido Que se ha formado a base de muchos esfuerzos La elegancia Un sonido que alimenta al máximo Señoras y señores Una nueva propuesta Una nueva propuesta Un vestido musical La arrumación La arrumación Está aquí Lorea Me volvimos Con ustedes chiquillos El grupo musical va a vigilar Proyecto musical Con Rodrigo en la batería Felipe en la trupadora Yornano Solo empresa en la batería En el órgano Alfonso Una voz que acompaña Vamos a guayar Listo Miren la voz Simplemente Jonathan Yornano La fiesta comienza chiquillos Todo se va a ligar A basada, A basar el rodito Cero Yornano Se va a ligar Por el concentrado Sobre mi Peñetão Música Chicas Yo te pido siempre cuando la respiración Para el coche de sus cofilos en el sol El chino choco mirando dice mil palabras Para el coche de sus cofilos en el sol Bailando, bailando, bailando No vuelvo y el niño llenando No sigo subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese jugo por dentro me va enloqueciendo Me va sacitando Yo te sigo sin vida, también toda la comía La suya es la seguida y tu boca con la ría Ya no puedo más Ya no puedo más Bailando, bailando Y la suya es la libre Ya no puedo más ¡Suscríbete! 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 No te olvides de otra vez Vuelvo a la gracia en mi vida que te llevas Siempre quiera pasar a ti Ya te olvides Ya estás muy lejos de mí Sobraste con heridas Y me las pifas de convertirte Y me las pifas de convertirte Me atrapaste en el servicio de papá No te olvides de otro bar No te olvides de crecer Y me dijiste exactamente Enamorado Y aunque no te olvides No te olvides de otro bar No te olvides Y me dijiste que jamás No te olvides de que me no te olvides No te olvides de que me no te olvides No te olvides de que me no te olvides Y ahora ya te olvides No te olvides No te olvidesato No te olvides de que me no te olvides No te olvides doy No te olvides de que te olvides No te olvides Y la herida de la leche es importante La cual no la hermana es siempre una responsable Y el amor se está grabando Y el amor se está grabando Con la posición se congeló Y desde que se da la sede Y desde que se da la sede Y hace falta un beso Que le da una ropa Y el amor se está grabando 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 No le hace falta amor, no le hace falta amor Síguelo, concúlte Una buena, otra buena Baila, baila, así Pero ya sienten que el amor se está plagando Y me hago descanso para por mí Porque no Ella que se siente, ella le quiere decir que Que hace falta un beso, que hace falta una cosa Que le haga sentir como cuando era su sola Que le haga sentir, que le hace de amor Que no se siente mejor hasta su corazón Que hace falta un beso, que hace falta una cosa Que hace falta un beso, que hace falta una cosa Que hace falta un beso, que hace falta una cosa Quiere un palazo de cristal, pero el amor no le provoca Que hace falta un beso, que hace falta una cosa Que le haga sentir como cuando era su sola Que hace falta una cosa, que le haga un beso, que hace falta un beso, que hace falta una cosa Que hace falta un beso, que hace falta una cosa, que hace falta un beso, que hace falta una cosa Gracias, gracias Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí en Chile ¿Qué? ¿Ah, no me creen? Ay, hay que me gusta el weón, en verdad ¿Está enojado? ¿No? Pásalo bien, me quita No mire weón La cosa es divertirse y pasar lo rico, chiquillo ¿Cómo están los muchachos de Lexa? Oigan, ahí en Baita, ¿qué pasó con el Lexa? Puro cabrón, es más puro automático, cabine, güey, baín, chico. Puro cabrón. 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 ¡Vamos! 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 En los años 1600 Cuando me tiran un manto, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando estoy llegando a un beso de dedos, las alejas no se caberán, pesada mi tierra, escaditud perpetua, escaditud perpetua, escaditud perpetua. Un matrimonio africano, esclavo de un espanido, que le daba muy mal trato. Y a su negra le pegó. Y por ti se abre bien fuerte cuando no me cansa por su amor, no se escucha la oveja, no le crees que es negra. No le crees que es negra, no le crees que es negra. No le crees que es negra, no le crees que es negra. Oye, me escucha la oveja, no le crees que es negra. Esa negra se me desventa. Se escucha, se escucha, se escucha la oveja, no le crees que es negra. Esa negra se me dice que es negra. Llápanse a la campela, llama le crees que es negra. ¡Gracias! 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 Oré, 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 oré Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye Oye, oye 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 Prepararse Oye 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 Estos ya no es casarse nomás, ahora sí, ahora sí A la una A la dos Y a la tres Oye, ¿verdad? Oye, ¿verdad? Oye, ¿verdad? Oye, ¿verdad? Oye, ¿verdad? Oye, ¿verdad? ya siguió, con cariño yo soy Jacundo, patrón de fundos mira suave, que verdad ya siguió, pero no, 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 intento romper, ya a la vuelta ya, a la una a las dos, y a las tres bien ¡Hola! ¡Oye! ¡Lily de Lalo! ¡Aaaaaaa! ¡Como lele! 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 ¡Que bráque! ¡Oye, lo vi! ¡Oye, lo vi! ¡Mate a lo bueno! ¡Como lele! ¡Jajajaja! ¡El Uber un día ahí! ¡Para dónde va a sacar gel! ¡No, no es nada! ¡No! ¡Puta compadre! ¿Qué te estoy tomando? ¿Qué te estoy tomando? ¿Ubí cola? ¡Pues se te irá la guapo! ¿Y eso come Mendozillas? ¡Para qué pati! ¡Para qué pati! ¡Va silla! ¡Que nos va silla! ¡Siempre la guapo! ¡En todos los casamientos de otro vengo yo! ¡En el casamiento que sea! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Necesita la Moraima! ¡Y a Miguel! ¡La Moraima y Miguel! ¡Ya te encomiendo mujer! ¡Oja Diego! ¡Para la mandibla! ¡Para la mandibla! ¡Para la chiquilla! ¡Para la chiquilla! ¡Entonces que quiero! ¡Sí! ¡Sáquese los zapatos mi amor! ¡Sí! 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 ¡Peritan cartón! ¡A alguna hueva! ¿Ponga le hago? ¡Se para! ¡Se para! ¡No! ¡No! ¡Son dos zapatos! ¡Los dos zapatos! ¡Los dos zapatos! ¡Los dos zapatos! ¡El varón dos zapatos! Ya lo tiene listo, ya me lo pese por favor. ¿Sabes? Uno tiene que ir a usted, el otro una señora. Después lo tomé porque me voy a dejar pasada de papá. Un sabato para ella y un sabato de mujer para mi compadre. No sé en qué mano te voy a poner la mano a la mujer y el sabato de la hombre en qué mano. En la mano, pues. Yo voy a hacer preguntas. Un sabato arrancado. Esta es respuesta de hombre. Respuesta de hombre y respuesta de mujer, ya. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Y de qué vamos a ver? Tanto se quieren, tanto se conocen, ya. Bonito, ah. Te lo dejo que hay entre el camino, bueno. Vamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! voy a hacer pregunta y la respuesta es si es el hombre o la mujer pero no se miren ni se toquen si hay coincidencia la gente aplaude cuando no hay coincidencia cáguense la mesa, ¿ya? bueno, sí, la limana me gusta puta que se ponieron lento ya ¿quién gasta más dinero de los mozos? pregunta 2 ¿quién es el más desordenado? oye, si se ríen porque no tienen ni una weá casi de mola tanto se quieren, tanto se conocen ¿quién es más probable que se les caiga el teléfono al baño? por la verdad ya, bah ya, bah ya ah bah y se te pierda la weá pregunta 4 ¿Quién se queda dormido siempre? ¿Leal? 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 ¿Se queda dormido siempre? ¿No da respuesta Miguel? ¿Está sordo? Cuando se queda dormido no cuida el niño que esté sordo. Ahí va a dinarte. Pregunta 5 ¿Quién es más de pintao? ¿Quién es más de pintao? ¡Bien! Oye, una de cinco, ¿ah? Pregunta 6 ¿Quién es más enojón? ¿Quién soluciona casi todo? A ver, van dos de siete, ¿eh? Pregunta 8 Esta es más rica que la de caliente. ¿Quién besa mejor? Un aplauso igual, si le da todo loco, ahí es, si también es caliente. Pregunta 9 ¿Quién tiene el mejor estilo? Oye, los dos manejan, chocan en todo, weón. Pregunta 10 ¿Quién ronca más fuerte? Oye, los dos manejan, chocan en todo, weón. Pregunta 11 ¿Quién es más llorón cuando se enferma? Oye, no se conocen ni las weas. Escúchala, weas. Pero ya se le conocen, ya. Pregunta 12 ¿Quién le manejo? ¿No crean que es algo bueno o no? ¿Quién es mejor para bailar? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Tres de doce Pregunta 13 ¿Quién es más orgulloso de los mocos? Bueno No hay un aplauso a media, si no, no, no. Y a cuatro de trece ¿Quién pasa? Más tiempo en Facebook Más tiempo en Facebook No sé cómo es el sustante de mí Cinco de catorce ¿Quién es el primero en disculparse luego de una pelea? ¿Quién es el primero en disculparse luego de una pelea? ¡Eeeeh! 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 Tienes más paciencia de los mocos Muchas 6 de 15 Otras que están bien Pregunta 17 ¿Quién tiene siempre la razón? La última pregunta es que no veremos más. La última pregunta. ¿Quién tiene la familia más loca? ¿Quién tiene la familia más loca?